Muy bien, seguimos en vivo en Puntal AM hoy hasta las 12.30 y nos ocupamos de uno de los temas que generó mayor repercusión ayer en la publicación en Puntal cuando se abordó la temática de la posibilidad de la ampliación de una obra que tiene que ver con la autovía Holberg. Y los comerciantes están preocupados porque en principio habría un cambio en el proyecto original y no le fue comunicado a tiempo a las personas que estarían directamente involucradas en la traza y que ese cambio significaría una merma en las ventas, seguramente. Hablamos de los comerciantes que piden a la justicia que frene parte de la autovía a Holberg porque tienen allí sus negocios, porque están sobre la avenida Godoy Cruz y señalan que de realidad cambió sin previo aviso una parte de la traza de la obra que los deja fuera, los dejó a los comercios sin vinculación con la ruta, entonces se verían parcialmente afectados. Vamos a hablar con algunos de ellos, ahí está nuestro móvil. Adelante Marce, vamos con ustedes. Muchísimas gracias Pauli, tal cual lo decías, después de esta cautelar, de este pedido que han hecho los comerciantes que piden que se frene parte de la autovía a Holberg. Estamos con uno de los comerciantes insignes de aquí, con Sergio Barbero de la firma, Aníbal Barbero, que nos va a comentar cuál es el cuadro de situación. Bueno, Sergio, gracias por recibirnos por este tiempo. ¿Qué se puede decir al respecto de esta cautelar que han presentado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, mirá, el grupo de todos los comerciantes del sector, estamos totalmente agradecidos por lo que significa esta obra de infraestructura para lo que es para el sur de la ciudad, especialmente para la provincia de Córdoba. Lo que nosotros sugerimos y quisimos aportar es una mejora para que estemos incluidos dentro de este hermoso proyecto con solamente tener la posibilidad de bajar por la histórica entrada de la ciudad, que es Avenida Godoy Cruz, porque si vos venís desde el sur de la provincia, con este cuadro de situación, no podés ingresar más por Godoy Cruz. Hay que ir hasta la sociedad rural, la rotonda que va a estar en la sociedad rural, y entrar solamente por Sabatini. En este sector hay alrededor de 600 empleados en relación de dependencia. Es un sector que necesariamente necesita tener fluidez en su tránsito. Con esta obra va a ser muy superador, aunque nos deja afuera de poder bajar hacia la Godoy Cruz. Entonces, la incomodidad de poder mover los camiones con cereal, los camiones con herramienta, es muy grande. Entonces, propusimos una encenada, una rotonda, aquí en la parte donde está ubicada actualmente el edificio de habilidad nacional. Eso es lo que hemos hecho. Fuimos a pedir apoyo de la municipalidad, nos han atendido muy bien, el Consejo Deliberante lo declaró de interés al tema, nos dio lugar, nos han escuchado, pero seguimos los canales naturales que hay que seguir en estos casos. Hicimos las peticiones judiciales por los canales que correspondan. Y bueno, estamos a la espera de una respuesta favorable para poder sumarle a este proyecto y que realmente quedemos todos integrados. Bueno, a ver, Pauli, vamos a empezar a mostrar. ¿Lo único que tenés para salir a la calle lateral del colegio y es imposible que pase una maquinaria por aquí? Sí, claro. En realidad, lo que estamos pidiendo es la entrada a la Godoy Cruz. Sí. La salida, en el proyecto actual, la salida sí la podés hacer por la Godoy Cruz, pero no la entrada a la ciudad. Vos imagínate, un carretón que tiene 17 metros de largo, cargado con herramienta vial, tiene que ir hasta su ciudad rural e ingresar por lo que es Avenida Sabatini actualmente en el sector sur. Es angosta, va a ser muy engorroso. Lo que nosotros pedimos es para evitar eso, con simplemente hacer una encenada rotonda aquí en vialidad, se solucione el problema y todo lo que es el tránsito comercial y la persona que viene a descargar la mercadería o a dejar las herramientas en este sector puede hacerlo sin interrumpir el flujo normal del tránsito. Esa es la propuesta nuestra, es superadora. Sí, Pauli, te escucho. Preguntarle a Sergio si es cierto que vialidad alteró el proyecto original y no les avisó. ¿A qué se debe esta modificación? ¿Si estaban al tanto o se encontraron de repente con que lo resulta en la audiencia pública había sido modificado y no habían sido consultados? Nos preguntan en el estudio de civilidad, ¿alteró o modificó el proyecto original? Mirá, no estoy calificado como para decir si alteró o modificó, lo que sí te puedo decir con seguridad que en el 2017 esta obra estaba planeada o planteada con una rotonda, exactamente donde nosotros estamos sugiriendo hacerla. ¿Sí? Esa es la respuesta que te puedo dar. O sea, que más allá de superador, si estaba, es que se cumple en definitiva. Claro, claro, eso es. Por eso, nada más lejos de confrontar o de generar un inconveniente, al contrario, estamos agradecidos. Imagínate, esta obra hace 20 años que se está esperando. La cantidad de accidentes que ha habido ahí en el cruce este, donde estamos pidiendo la rotonda, donde está el amigo Gustavo Haller con su comercio, es impresionante, igual que en el cruce de la sociedad rural. Mirá si vamos a estar en contra de una cosa así. Es bárbaro lo que están haciendo. Lo que sugerimos, insisto, siempre de buena fe, es sumarle este pequeño detalle para poder atener el ingreso de la ciudad. Solamente eso paguemos nosotros. Sergio, decías un número que no es menor, 600 trabajadores en una zona donde está densamente poblado de comercios y de comercios de toda la vida que es la ciudad. Sí, sí, nosotros hace más de 30 años que estamos acá, todos los comercios que hay acá en ese sector. Bueno, Gustavo, la metalurgia que lo nombraron hasta a mí. Gustavo, la gente de la YPF, Fabroni, bueno, las plantas de cereal, es toda una vida. Aparte es un ícono de la ciudad este polo comercial dedicado a la agroindustria. Y bueno, te digo que nos hemos juntado, puesto de acuerdo, deliberamos mucho, conversamos siempre de la forma democrática y tratar de sumar qué es lo que estamos tratando de hacer. Insisto, no es una cuestión de querer ser agresivos, simplemente sugerimos que nos atiendan esta necesidad porque es funcional y es necesaria. Necesaria, porque si se hace como está, el flujo de tránsito va a ser un caos porque todo el ingreso de la ciudad va a quedar en una avenida que no está preparada por ahora. Bueno, ¿y cómo sigue este tema de la cautelar? ¿Están con abogados? Presentamos, sí, presentamos por las vías naturales nuestros requisitos y estamos a la espera de la respuesta de debilidad nacional. ¿Han tenido alguna respuesta, algún contacto con la firma, con Luciano, que es la que está encargada de la autovía? Siempre tuvimos muy buen diálogo, pero todas estas cuestiones que se deciden por una cuestión piramidal del organigrama, siempre hay que ir elevando las notas. Hay buena disposición de la municipalidad, de la empresa, de todo el mundo. Estamos esperando una aprobación de que la tiene que dar para que esto sea realidad. Bien, Pauli, el cuadro de situación que un poco nos planteaba Sergio Barbero, de la firma Aníbal Barbero, pero que obviamente atañe a muchísimas firmas. ¿Le podés preguntar? ¿A dónde? Porque Vialidad hizo la referencia que está ahí en la zona. Vialidad, paradójicamente, está en esa zona también, ¿no? Queda muy cerquita de donde están todo este polo industrial. Claro, sí, Vialidad está en nuestras espaldas. Claro. Sí. Bueno, eso. Sí, es la decisión política, en definitiva, para que tenga su curso esta posibilidad y que no tengan que hacer todos estos verdaderos vericuetos que nos comentaba Sergio de entrar por Avenida Sabatín en el caso de que en la rotonda no se haga. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Sergio Barbero, a nuestro móvil. Mientras volvemos a estudios y leemos un parte de lo que es la presentación que han hecho este grupo de comerciantes a Vialidad, peticionando cambiar, o al menos suspender esta parte de la obra, no toda, esta parte para rever el acceso. Dice, el proyecto originario de construcción de la autovía o autopista de que se trata preveía un sistema de conexión de la avenida Bodo y Cruz con la obra de autopista, situación que ha cambiado repentinamente, y dice esta demanda, en franca violación al reglamento de audiencias públicas, ya que se ha omitido señalar la modificación de la traza del plan original, engañando así a la comunidad reclamante. Bueno, hay ahí como un punto fuerte que presentan un par de abogados en representación de este grupo de comerciantes que piden, que presentan justamente esta medida cautelar, Fernández Sardina, Ignacio Fernández Sardina y Roberto Ciro Avendaño, representando justamente a esta decena de comercios y empresas de la avenida Bodo y Cruz.